hola chicas cómo están estoy aquí grabándoles un videito ven que estoy operada estoy en camita estoy acabado ayer me operaron a las 11 de la mañana estoy recuperándome poco a poco este ojo ya me operaron el anterior ojo pero ahora me están operando este me operaron entonces todo salió bien pero me duele me molesta más de este ojo vi la operación y lo que me hacían muy este de acá yo no sentí nada no mire nada no sé por qué tengo que preguntarle el lunes que tengo cita con la doctora a ver por qué razón este fue más doloroso les puedo contar que este ojo yo me tuve que sacar enseguida a las cuatro horas a no al siguiente día la operación me tuve que sacar el parche ahora no me tengo que sacar el día de mañana y de ahí empezar me a poner una cremita pero gracias a jehová dios estoy bien que me siga la recuperación bien y que siga adelante con buena salud de mi ojo no puedo hacer fuerzas no puedes hacer fuerzas no puedes alzar nada pesado no puedes agacharte y frío y lo que me me operaron es un no es catarata es una carnecita blanca que te crece creo que es un se me fue el nombre no me acuerdo el nombre mañana que les firme que me voy a sacar ya el parche ustedes vean cómo está mi ojo pues les voy a a decir cuál es que mi esposo no está aquí él sabe cómo se llama eso se me fue el nombre sinceramente y tengo mucho dolor mucha molestia he estado tratadas por eso tengo el otro ojo cerrado porque si abro este ojo el día de este lado también se abre y me molesta la luz les cuento que estoy bien en lo que se cabe siguiendo recuperándome no puedo mi esposo también está operado pero a él no le gusta salir en que le firme respeto su decisión les estoy contando mi experiencia porque sé que muchas mujeres tienen miedo de operarse si es un poco miedo de miedo de tener miedo pero este ojo yo no sentí nada como les digo depende cómo esté su ojo pero este sí lo sentí vi todo lo que me hicieron la casi ya para terminar es que acabé vi yo todo y muy buena la los doctores todo estaba bien bien preparado todos eran profesionales me gustó mucho pero la primera vez no sé qué pasó que tengo que preguntar la doctora cuál es la diferencia de las dos operaciones porque me dolió más es ahora que antes este yo me operé hace como unos cuatro meses atrás creo entonces tuve que viajar acá a nueva york para operarme porque yo vivo en su caroline entonces tuve que venir acá para operarme por el seguro médico de mi esposo eso les puedo contar y denme suscribanse a mi página denme like y pongan la campanita para que cuando tenga vídeos les toque que puse vídeos nuevos saludos a todos quizás me vean y saber blogs más